Nosotros estamos acostumbrados a que nos traten por el título Ingeniero, Arquitecto, Doctor, Padre Nosotros mismos como sacerdotes a veces esperamos la reverencia Una atención muy especial Cuando el mensaje de hoy nos invita para que el verdadero título Sea el de considerarnos servidores de los demás Por eso no hace falta que nos privilegien, que nos aplaudan, nos feliciten Para seguir siendo buenas personas, no No busquemos primeros lugares, no busquemos aplausos, felicitaciones Para seguir siendo personas solidarias, personas generosas Dios nos ha puesto un corazón de disponibilidad De obediencia a su palabra, de evidencia de su amor Por lo tanto, ninguna condición, ninguna obligación puede dirigir nuestra vida Solo el amor de Jesús, solo la dedicación y la fidelidad a la Madre de Dios, la Virgen María Hace que nosotros tengamos un solo título Servir y hacerlo de todo corazón